De nueva cuenta, los amantes de lo ajeno tienen como objetivo los centros educativos, pues en lo que va del año ya son varias escuelas que son víctimas de robo. En este caso fue la escuela Jorge Moreno donde los delincuentes ingresaron a la cafetería de este lugar para sustraer algunos objetos. Cabe mencionar que por lo general son muy pocos o ninguno los casos donde son resueltos los robos a escuelas y apenas en días pasados ya se había registrado en un kinder del Emiliano Zapata y una primaria en una zona céntrica de la ciudad. Información, Iván Maldonado. Reporteros sin fronteras. Maldonado.